¿Es un producto de limpieza? ¿Es un producto de limpieza? Sí. No, ¿qué es entonces? Pan bimbo. Pan bimbo. Pan bimbo. Marca limpieza. Marca limpieza. Marca limpieza. Leche. Leche. La lechera. La casita. La casita. Marca limpieza. Marca limpieza. Marca limpieza. Nescafé. 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 Que tiene chocolate. ¿Qué pone aquí, Álvaro? No, no, no. ¿Qué? Chocolatete. Chocolatete. Matanay. Matanay. ¿Qué es? ¡Bollito! ¿Bollito? ¿Qué? ¡Bollito! ¡Bollo! ¡Venga que ríe! Parece que se llama pastel. Un pajarito. Un pajarito. Un pajarito. Un pajarito. La que no sabemos decimos nosotros. Vale. Y ahora vamos a leer lo que pone. ¿Vale? Vamos a empezar. ¿Con cuál queréis que empezamos? ¿Con esta? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Vale chicas, no gritamos. No. Vale, pues con esta. ¿Aquí qué pone? ¡Chocolatete! ¡Chocolatete! ¿Qué letra es esta? ¡Chocín! ¿Está en la cho? ¡Sí! ¿Qué letra es esta? ¡No! ¡No la cho! ¿Está en la cho de chocolate? ¡No! ¡No! ¿Esta es la de quién? ¿Quién de la clase empieza por esta letra? ¡Noelia! 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 ¡Y en qué letra termina? ¡Con la...! ¡En la... a! ¡A! ¡Nosilla! 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 ¿Y esta? ¿Esta sabíamos qué era? ¡Oreo!¡Oreo! ¡Oreo! ¡Oreo! ¡A ne! ¡A ver! ¡Encazame! ¡Moreo! hay que poner voy a tapar y me va a ir leyendo a ver empezamos otra vez y a esa ¿qué ha pasado? me sobra esa entonces esta tiene que poner a lo mejor va a ver no porque entonces yo leería oer o ¿se lee para acá o se lee para acá? para acá vale pues entonces volvemos otra vez a ver qué pasa aquí si yo hago esto te leo o o o o o o es que no tiene que ofertar una o aquí ore ore mira lo que dice ore ore pero si junto a vueltas oreo entonces o o ¿dónde pone re? aquí o si la mamá pone o pone o de o de o de y si hago así ¿qué pone? y si mamá ha salido pone oreo ¿y aquí? oro pone oro oro o oro o claro dice oro oro o o si lo dice más rápido o o me encanta chicos genial hasta acá ¿dónde están?